Hey yo, señoras y señores, ¿están ahí o qué? Yeah, y se lo damos en... 3, 2, 1, tiempo Cómo expresar todo lo que he vivido Solo de estar aquí ya me siento agradecido Tanta inclusión sin haberla pedido Solo ponte en mi lugar a ver si te hace sentido Yeah, a ver si te hace sentido Por eso estamos juntos, ese es el motivo Todos reunidos bajo el mismo latido El canto de la unidad, un país comprometido Un solo latido, un solo camino Todos reunidos en un solo destino Con amor todos los días Evántate, tu alma está viva Con fuerza y fibra positiva todos los días Todos, todos los días Sale el sol y te vas a levantar No dudes, todos, todos contigo Chile entero caminando detrás No dudes, todos los días tienen solución Todos los días le meto corazón 24, 7, puro orgullo Yeah, 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 no, no dudes El lunes a veces cuesta, le ponemos la fuerza El martes ya más calma enfocando las palabras Agradezco que ya es miércoles Le pongo pues, el jueves cantando libero el estrés Es viernes, mi cuerpo lo sabe Despega la nave, extiende tus alas Que hoy es sábado y nos vestimos de gala Domingo en familia se cierra la semana Siempre arriba sin importar Que la vida se complique al avanzar Pero somos fuerte cada vez más Todos los días con amor tú puedes continuar Juntos podemos, todo aportamos Somos familia, somos hermanos Yo no me rindo, no nos quedamos Vamos Chile, te doy la mano Todos, todos los días Sale el sol y te vas a levantar No dudes Todos, todos contigo Chile entero caminando detrás No dudes Todos los días tienen solución Todos los días le meto corazón 24-7, puro orgullo No dudes Todos los días nace una canción Tende la esperanza Chía Por vivir en un mundo mejor Solo ponte en mi lugar a ver si te hace sentido Yeah Todos los días Todos los días